Vamos a hablar de una empresa premiada porque Nature Plus es una empresa instalada en el departamento de Florida que lo que hace es reciclar neumáticos y cubiertas viejas fuera de uso y las transforman en grano y en polvo que se utilizan luego en otros emprendimientos productivos, aplicaciones industriales y construcción sostenible. Días atrás esta empresa obtuvo el premio Uruguay Circular 2020 en la categoría medianas y pequeñas empresas. ¿En qué consiste este emprendimiento y cuáles son los beneficios de la llamada economía circular? Lo vamos a hablar con Diego Codina, uno de los socios de Nature Plus. Bienvenido Codina. Muchas gracias, buenos días a todos por ahí. Felicitaciones por el premio. Gracias, muchas gracias. Para los que no conocen, ¿qué es lo que hace Nature Plus exactamente? Nature Plus lo que hace es básicamente trabaja para lo que es un plan de gestión de neumáticos, recogen neumáticos a nivel nacional en todo Uruguay a través de procesos de logística, se acopian en esos depósitos que tenemos que son depósitos primarios y luego se van llevando a la planta en Florida para transformar ese neumático tanto en grano o en polvo que después tiene otros usos como hablaremos más adelante. Para entender, digamos, la importancia del trabajo que hacen, ¿qué problemas representan los neumáticos en desuso con los cuales ustedes trabajan? Sin duda es un problema muy grande, ¿no? El Nature Plus surge como iniciativa de un grupo de emprendedores relacionados con el rubro del caucho que tenían gomerías, que básicamente el neumático es un residuo que ocupa muchísimo lugar. Un momento que llega al fin de su vida útil, hay que darle, le significaba un problema muy grande. Un tanagua, todo lo que ya conocemos, que después terminan en varias enfermedades. Lo que hacemos nosotros, fíjense que en 2019 nomás ingresaron al país 18.300 toneladas de neumáticos. Nosotros lo que hacemos es recoger, ingresarlos en la planta y tratar de lograr quitar esa idea de economía lineal que hay de que es la extracción, producción, uso y se tira. Bueno, nosotros lo que hacemos es lograr que con ese producto que se va a tirar, seguir, extender su vida útil y generar otros subproductos que se puedan aplicar en otras actividades. Ese grano y ese polvo que de alguna manera sacan de este proceso de reciclaje, luego, ¿dónde va a parar? ¿Para qué se usa? Tiene muchísimos usos. Lo que es el grano, por ejemplo, es una salida que está teniendo muchísimo, es para las canchas de fútbol, como una especie de impacto y que no se resbale la gente. Eso es algo que se ve comúnmente en las canchas de fútbol, pero además lo que es el polvo... Después te quedan todas las pelotitas en... Después te quedan todas las pelotitas en... Cuando sacan los zapatos. Es verdad. Pero bueno, después lo que es el polvo, hay otros usos, por ejemplo, lo que es la fabricación de pastillas de freno. Y ahora hay un proyecto muy lindo con la Facultad de Ingeniería que estamos trabajando en lo que es el estudio de la mezcla asfáltica. Y poder plantear en el Ministerio de Industria un proyecto bastante sólido. ¿Cuántos neumáticos procesan por mes? Mire, nosotros, en número, no le puedo decir, pero en toneladas diarias, nosotros tenemos habilitado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente la posibilidad de tratar 10 toneladas diarias de residuos. ¿Perdón? ¿De dónde extraen? ¿De dónde consiguen esos neumáticos? Bueno, hay un decreto que aprobó, que largó Dinama. Ese decreto lo que hace es, grava lo que es la importación de neumáticos. Con ese impuesto que se cobra a la importación, hay un fideicomiso, que nosotros trabajamos con el fideicomiso, que lo que hace es, vuelca parte de ese impuesto que se cobra para financiar lo que es la recolección de neumáticos a todo nivel nacional. Nosotros lo que hacemos es ir a todas las gomerías y retirar los neumáticos. Las gomerías lo que hacen es, se adhieren al plan de gestión y nosotros tenemos todo un plan trazado de lo que son las gomerías y vamos a buscar los neumáticos ahí. Ese es cómo llegan los neumáticos. También hay muchísimos generadores especiales, como les dice el decreto, que son empresas de gran volumen, por ejemplo, empresas de ómnibus, de transporte, que también vuelcan los neumáticos a Florida como forma de quitarse también un residuo de forma adecuada. Claro. ¿Podemos decir qué porcentaje de los neumáticos que se descartan por año en Uruguay se reciclan? En realidad, en lo que es nuestro plan de gestión, nosotros tenemos un compromiso de tratamiento de neumáticos en relación a los adherentes al plan. Nosotros le damos un tratamiento a casi el 20% de los neumáticos que ingresan al país y que llegan al fin de su vida útil. ¿Y qué más, Diego, les gustaría poder hacer con estos neumáticos o qué proyectos, no sé, capaz que algo inspirado quizás en algo que hagan en otros países, qué otras cosas les gustaría hacer o qué otros proyectos les gustaría desarrollar vinculados a los neumáticos, al reciclaje y a la economía circular? Bien, nosotros hemos, ya hace un tiempo, iniciado con lo que es la elaboración de baldosas y pisos corridos, que es algo que se ve en otros países del mundo. Acá hay algunas experiencias que han sido buenas. Pero, bueno, a nosotros nos parecería muy bueno que mucha más gente pudiera utilizar este producto para elaborar pisos, elaborar baldosas. En ese sentido, nosotros antes era un producto que se tenía que importar para la realización, hoy está en plaza y sería bueno que lo puedan utilizar emprendedores que quieran dedicarse a eso. Para poder entender un poco más cómo funciona, ¿ustedes lo que hacen una trituración de estos neumáticos o tiene algún otro procesamiento antes de llegar al producto final que luego es reutilizado? Bien, el neumático una vez que ingresa a la planta tiene varios procesos. Lo primero es el destalonado, que es el neumático en el borde, en lo que va contra la llanta, tiene una banda acero que es sumamente gruesa, esa banda se arranca, ahí en una de las fotos que pasaba se veía bien, esa banda se arranca e ingresa a ese neumático a lo que es una picadora inicial. La picadora inicial lo va reduciendo a una especie de chip que luego pasa por unos rodillos y se va explotando hasta llegar al grano. El neumático, nosotros lo vamos midiendo en base a zarandas que van como colándolo. Después pasa por unos imanes para ir sacándole, el neumático como saben tiene acero, los imanes le retiran lo que es el acero y después pasa por unas tolvas que lo soplan el grano y le retiran lo que es la tela, porque el neumático tiene caucho, tela y acero. Entonces, bueno, se sigue explotando hasta llegar a lo que es el polvo, que es el producto final. Bien. ¿Qué importancia tuvo para ustedes haber ganado el premio y qué es lo que implica? Bien, sí, en este año particularmente ha sido un gran impulso, ¿no? Fue un año complicado para todas las empresas, para las pymes también, quizás más, porque nosotros tenemos que solventar empleados y todo lo que es el sistema de recolección de los neumáticos. Y bueno, ese premio fue como un empujoncito más a este año que ha sido complicado. Nosotros agradecemos muchísimo y felicitamos también a todo el resto de las empresas que también apuestan a lo que es la economía circular. Diego Codina, felicitaciones por el premio y muchas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. Hasta luego. Nosotros tenemos que volver a la lamentable noticia que dimos al inicio, el asesinato de un policía en el departamento de Artigas, porque el ministro Jorge Larrañaga puso en la red social Twitter un tuit que dice, lamento mucho el fallecimiento del cabo Pablo García de Arroza en la ciudad de Artigas y envío un sentido pésame a su familia, a sus amigos y sus compañeros. Mi solidaridad con la Policía Nacional, estoy con ustedes, queden en paz.